acá está Marca Registrada ¿qué opinan ustedes de este regreso de los Bukis y pues de lo que está ocurriendo con leyendas digamos dentro de la música no necesariamente norteña pero en general regional mexicano que están regresando, ¿qué significa para ustedes estas, este tipo de agrupaciones? ¿Cómo están? ¿Ahí si me escuchan? Sí señor Mucho gusto, soy Fidel de Marca Registrada Mucho gusto a los colegas que están por acá de H100 pues hablando por mí yo lo miro como una última clase, para nosotros los nuevos, porque la neta siempre hay mucho respeto hacia los músicos que ya tienen su trayectoria, que ya tienen su tiempo yo lo miro como una última clase, que si yo miro los conciertos que hacen claro que los miro porque de ahí yo me estoy nutriendo mentalmente y para hacer lo mejor que puedo hacer, así como ellos lo hicieron en su tiempo y para mí es algo fantástico que hayan regresado a los eventos no lo miro como una competencia, no tenemos nada que competir sinceramente, ellos son lo que son y siempre va a haber un respeto hablo por mí, por mis compañeros yo lo miro como que quisieron regresar, van a dar su último su último aire y ahí les va a su última clase muchachos para que le apunten así lo estoy viendo yo así lo estoy viendo yo antes de aprender nada más no sé si los colegas como lo miren de nuestra parte, si es un aprendizaje y totalmente admiración para los buques, para los grupos ya pues leyendas que ya tienen su tiempo Fidel cuéntanos, no sé, a nombre de marca registrada el significado del público de Los Ángeles, California de este evento en sí de invasión de corridos pues para una agrupación que está causando tanta expectativa y están llenando los lugares como lo son ustedes Pepe, son pues súper amorosos te acogen como su casa es un público muy amoroso Los Ángeles te acogen, te dan su hogar sinceramente es un público que te diré Los Ángeles es mi segunda casa ahorita lo estoy viendo así porque a donde llegamos nos está recibiendo bien la gente hemos hecho ya bendito Dios llenos totales en grandes lugares como ya ha sido Pico Rivera algo que siempre decíamos nosotros pues el público de Los Ángeles ¿qué te podría decir compadre? ¿cómo es que decir? muy entregados muy entregados súper entregados Los Ángeles esperamos tener un gran evento que vamos a dar todos nosotros este evento vamos a dar todos nosotros sudor, alma y corazón en este evento que es la animación del corrido algo pues yo he estado ahí presente no he estado con el grupo una vez estuve ahí ahí conocí a mi compa Pepe sí, ¿de acuerdo? ahí lo conocí yo miré los grandes grupos pues sacarle euforia que traían hoy me toca a mí soy muy emocionado y tengo todo todo el corazón para hacer las cosas y llevar un buen show junto a mis colegas Ulichis también mis colegas que les gustan que andan tocando los corriones bélicos como es mi compa Luis R mis amigos de edición especial todos son mis amigos les deseo que les vaya muy bien a todos y que dejen el corazón este bien el evento porque nosotros de nuestra parte lo vamos a hacer gracias gracias de este lado Marco Tapia para los grupos los corridos siempre se han caracterizado por ser tener un contenido un poquito elevado no sé si la pandemia los puso un poco más sensibles se hicieron corridos más apaciguados de amor de la sociedad de la vida por ahí si me pueden platicar un poquito si han cambiado un poquito su manera de escribir o redactar los corridos mira pues yo quiero dejar hablar H100 porque nosotros ya dijimos las palabras si quieres también te contesto ahorita pero quiero que hable de H100 porque pues ellos no han hablado y pues también aportan lo que tengan que aportar a ver dónde está mi H100 se escucha se escucha yo no saludazo para todos ahí para los plebones de la marca Pepe todos los medios de comunicación aquí andamos ahorita en Sinaloa de Leibo compadre y pues de lo que estaba preguntando por ahí yo siento que la sociedad bueno la juventud más que nada yo siento que siempre va a cambiar las cosas de cómo ver el futuro los corridos siempre van a ser corridos eso siempre lo he dicho los corridos son para los hombres la vida te hace escribir otro tipo de temas por ejemplo en el caso de mis compañeros ahí de marca registrada de la vida ruina que viene siendo una cosa cotidiana una cosa cotidiana que te hace transmitir unas letras a más personas que sabes que le va a quedar no tanto un corrido como personal o sea si yo escribo un corrido supongamos a Pepe Garza a lo mejor ahí le va a quedar no más entonces si haces una letra con un tema que pasa en la sociedad que está pasando al diario que al diario lo ves vas a ver que las personas se lo van a poner y va a llegar a más personas ese tipo de de temas la pandemia no siento que haya cambiado mucho la forma de perdón ahí por el ruido la forma de de estar más sentimental de componer sino que pues uno se metió más en el rollo de 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 ver las cosas como son o sea sabes que aquí todos empezamos de abajo vamos a escribir esto la humildad como hijo para pegarse una entrevista dijo todos si empiezan de abajo agarra una feria y se recuerdan cuando estaban jodidos entonces yo siento que siempre va a haber temas siempre va a haber temas para seguir componiendo letras para más públicos y abrir abrir más cancha muy bien gracias a H100 y pues yo si tengo muchas otras cosas que platicar y preguntar pero quiero que pues la gente que está invitada y que gracias por aceptar de los medios de comunicación a mi compa Arley que me da mucho gusto que esté de regreso en la invasión me tocó llamarle decirle que se aventaría mi compa y pues gracias por aceptar Arley no sé que nos quieras comentar de este regreso a un escenario como la invasión de corridos a un teatro que ahora que se está inaugurando el YouTube Theater qué significado tiene para pues tu carrera primero que nada salud a todos espero que estén bien espero que lo estén pasando bien espero que no estén pasando por un mal momento lo que puedo decir nada más es gracias gracias por la invitación gracias a los que nos están acompañando ahorita por estar al pendiente y estarnos mirando y qué significa para mí para mí significa mucho porque como lo he dicho siempre yo nunca he dejado de tener nervios nunca he dejado de 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 tener esa sensación de hecho ahorita mismo tengo esa misma sensación de siempre ese ese nervio que es el que lo impulsa a uno a hacer bien las cosas o tal vez a regarla a veces de vez en cuando pero lo que puedo decir es que muchas gracias gracias por el espacio y la invitación la acepté con mucho gusto y con mucho honor y estoy igual que los compañeros aquí de Marcas Registradas estamos estamos con ganas de entregar todo en el escenario de este de hecho se puede decir que yo soy uno de los artistas que jamás ha ensayado en su vida para un evento y ahora sí nos estamos preparando de este para dar lo mejor de 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 el repertorio de 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 Gracias.